Varios vocabulario 167. Este barco, el Prestige, que es un petrolero, se está hundiendo en frente a las costas gallegas. Ha hecho un desastre ecológico. El petróleo se ha vertido. Están tocando música, están de fiestas, hay una charanga o pequeña orquesta callejera y hay también gente en la terraza tomando algo y gente en la calle. Esto es un barco delante de una gran ciudad. Es Nueva York, en pleno ataque del 11 de septiembre. Esto es una fábrica en un polígono industrial, es decir, un área industrial. Hay parkings, hay varios edificios. Aquí vemos el parking, un grifo. Este grifo es para coger agua. El grifo echa agua en estas vasijas de cristal, también llamadas garrafas. Son hojas de un árbol, de una parra. La parra es el árbol que da uvas. Con las uvas hacemos el vino. Eso es una buhardilla de una casa. Una habitación, ahí vemos unas galerías. Esto es un camino de piedra. Está construido. Es piedras. Una silla de plástico y un cubo de pintura. Es de plástico. El cubo también es de plástico. Aquí vemos un libro adornado. Unas tijeras. Una pequeña libreta de anillas. Es de color azul. Las anillas. Las tapas son de cartón. Un muñeco. Es el cuadro de un muñeco. Tiene pajarita, bigote, nariz y un sombrero. Vaya cejas más grandes. El sombrero es de copa. Es el coco. Y esta es la coca. Una muñeca. Los ojos azules. Ella no tiene bigote, pero tiene unos labios muy grandes. Tiene también un broche en el cuello. Y lleva, como no, pendientes, colgados de las orejas. Unas flores secas. Son rosas secas. Unas flores secas.